Que no se pierda la magia de los Reyes Magos con estas apps. Ya no mandes tu carta en un globito, mejor utiliza las aplicaciones, como Carta a Reyes Magos en Android y Carta a Reyes Magos para iOS. Recuerda no ingresar ningún dato personal y acompañar a los niños al usar apps de esta forma. También puedes simular videollamadas con Melchor, Gaspar y Baltasar. Si quieres mantener la ilusión del 6 de enero, usa videollamada de Reyes Magos. Hola, soy el Rey Mago Melchor, ¿qué nos has pedido en tu carta? E incluso puedes mostrarles a tus niños una foto de los Reyes Magos en tu casa con la app Reyes Magos Realidad Aumentada. No dejes de creer en la magia este 6 de enero gracias a estas apps. 1TV, información útil.